Más de 3.000 reos que cumplen su condena en Guayaquil y que forman parte de bandas delictivas que operan en tres cárceles fueron movilizados para evitar fugas y amotinamientos. La medida se aplica cuando el sistema de rehabilitación atraviesa una segunda emergencia en menos de un año. Del centro de detención provisional se trasladaron a 2.072 reos hacia la penitenciaría del litoral. Lo que se va a evitar es un enfrentamiento entre miembros de bandas distintas. Pero no es la única medida para tratar de retomar el control de los centros de detención. En la antigua cárcel La Roca se ejecutan trabajos para su habilitación. Sí, aquí vendrán aquellos privados de libertad que no se rigen a los temas disciplinarios dentro de los centros de rehabilitación social y aquellos que cometen ciertas irregularidades, especialmente quienes atenten contra la seguridad y la integridad física de otras personas que están privadas de libertad. No es la primera vez que se intenta habilitar la antigua cárcel La Roca en Guayaquil. En febrero del año pasado, un grupo de privados de libertad fue trasladado hasta aquí, pero solo permaneció durante dos meses. Esta cárcel tiene una capacidad de 80 celdas y pueden permanecer 152 personas. Aquí cumplirá su condena Juan Andrés Vintimilla, alias El Mangajo, sentenciado por delitos de violación y pornografía infantil y que hace 15 días fue trasladado a Guayaquil, desde la cárcel de Turi, en Cuenca. Asimismo, se analiza la incorporación de agentes de seguridad penitenciaria debido al déficit de este personal. Gracias por ver el video.